Por cuarto año consecutivo, JetBlue Airways auspició el torneo de golf Copa Santiago, el cual estaba organizado por la Cámara Americana de Comercio. En esta ocasión se celebró el undécimo torneo de golf Copa Santiago Amsterdam DR 2014, que fue realizado en el campo de gol Las Aromas y fue dedicado al centenario de la Cámara de Comercio y Producción desde la ciudad de Santiago. El mismo se jugó bajo la modalidad de Scramble en parejas y se aplicaba el 25% de la suma total de los Handicaps del compañero. También se premiaron las categorías A, B y C por edad con un primer lugar bruto y el primer y segundo lugar neto. El auspicio de este evento se enmarca en el compromiso de JetBlue en apoyar las distintas actividades del país y de la ciudad de Santiago. Los jugadores provenientes de Santo Domingo, Santiago, Jarabacoa, La Vega y otras ciudades de la República Dominicana tendrían la oportunidad de participar de los premios especiales, entre ellos tres vuelos que fueron entregados por JetBlue a los jugadores. Los fondos recaudados fueron destinados a la Escuela Marcelino Valenzuela, la cual forma parte del programa de educación básica de la OASIS Amsterdam DR, que es coordinado por la Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial de dicha entidad. En la Cámara, Ramón Almonte y Santiago García. Voz, texto y edición, José Fabián Jr., ustedes y nosotros. Gracias.